La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, logró la captura en Río Negro, Antioquia, de María Irmedi, Valencia Serna, quien es señalada de captar, custodiar y trasladar a una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna. Esta mujer, al parecer, aprovechó que la menor de edad frecuentaba una tienda de su propiedad y la persuadió para que se quedara con ella. Posteriormente, la encerró, torturó y obligó a acudir a las fincas en las que se ocultaba Giraldo Serna y donde fue sometida en varias oportunidades. La víctima habría sido captada el 3 de febrero de 2006 en la vereda Machete Pelado, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Estuvo con María Irmedi y Valencia algunas semanas y luego quedó a cargo de otras personas que prolongaron la explotación sexual hasta abril de 2008, días antes de la extradición de la escabecilla del bloque Resistencia Tairona de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente a Valencia Serna por los delitos de trata de personas, explotación sexual, secuestro simple, tortura y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias.